¡Suscríbete al canal! Te felicito por todo, ¿no? Y aparte también a Jesús, que está aquí afuera, pero sí está. Oye, ¿cómo estás? Bien, contenta, feliz, honestamente muy feliz de estar otra vez con ustedes aquí. Está increíble que antes de que terminara el año nos volvemos a ver, porque estuvieron muy presentes pues toda la primera parte del programa, digamos, los primeros seis meses, ¿no? Yo creo. Y bueno, pues está aquí hoy para hablar de un tema que a mí me parece súper importante, el aguinaldo, ¿verdad, Sol? Exactamente. Sobre todo por el mes, que es el mes en el donde se debe cumplir con esta obligación como patrones, sobre todo con los empleados. Primero, primero, ¿es una prestación para todos los trabajadores? Es un derecho para todos aquellos trabajadores que presen una relación laboral subordinada. ¿Eso significa? Este, que cumplas con una jornada laboral de ocho horas, este, ocho o quizás un poco más, este, horas dentro de un trabajo. Ya sea, es un trabajo de base, planta, eventual, pero que cumplas con ese parámetro. La subordinación, patrón, es trabajador. ¿Tienes que tener cierto tiempo laborando para recibir el aguinaldo o cuánto tiempo tienes que tener? Eso es un, eso es algo que la gente se va a preguntar. Jera, yo empecé a trabajar hace seis meses, ¿me toca aguinaldo? Ok, mira, aquí hay muchos, este... Supuestos. Exacto. Este, de antemano, la ley federal de trabajo nos dice que, este, se le deben de dar quince días el aguinaldo al trabajador. Este, máximo hasta el día veinte de diciembre. No puede pasar de esa fecha. Pero siempre y cuando también cumpla con el año laboral completo para que se le puedan dar los quince días. En dado caso que supongamos un trabajador estuvo, ¿no? Pues cinco, seis meses, se le hace un cálculo proporcional del tiempo que estuvo y se le da este, ese, ese dinero, ¿no? ¿Por ley o no? Por ley. Por ley, exactamente. Ok, a ver si entendí. Lo adecuado es que cumplas un año, pero si no tienes el año, supongamos, si por el año te iban a dar cinco mil, divides cinco mil entre doce, supongamos, y si llevas tres meses, pues te dan lo proporcional a esos tres meses. Sí, se saca un factor, este, de manera contable, se saca un factor, este, para calcularles el proporcional del aguinaldo por los días trabajados, por el, este, salario diario, y eso es lo que se le paga, de acuerdo a los días, los meses, días, o al contrato como lo tengas circulado. Porque muchos, por ejemplo, porque muchos, por ejemplo, son trabajadores eventuales. Claro. Ese, quizás trabajaron, este, por temporadas. Ahorita, por ejemplo, que viene la temporada navideña, muchos contratan por mes, por dos meses, nada más, se les paga lo proporcional. Ok, ahora, ¿cómo sé cuánto me toca de aguinaldo? Ah, 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 ahí vienen, es que ustedes los contadores, yo la verdad, lo último que hubiera estudiado en mi vida, hubiera reprobado. Ok, pero mira, aquí, por ejemplo, este, están los trabajadores del sector que trabajan para gobierno, para gobierno federal, y los trabajadores que duran para, trabajan para... La iniciativa privada. Exactamente. Ok. Iniciativa privada, si yo trabajé todo el año, me corresponden por ley lo que es una quincena. ¿Entera? Entera, 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 pero, este, aquí viene el pero, este, el aguinaldo grava cuando excede los 30 mil salarios mínimos. ¿El aguinaldo grava cuando excede cuántos? De 30 salarios mínimos. De 30 salarios mínimos. Sí, el aguinaldo grava el impuesto, te refieres. Los primeros 30 salarios mínimos, exactamente, es exento, y a la diferencia, sobre esa diferencia se hace un cálculo y se hace la retención de impuestos sobre la renta. Ok. Para que más o menos le calculen. Exacto. Ahora, eso es en el caso de un año, y los demás años... Mira, aquí en los de... Sí, es que hay una fórmula, supongamos, ¿no? Este, hay una persona que tiene siete años trabajando. Ah, no, 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 la ley no dice que por antigüedad le vas a pagar más aguinaldo, es clara y específica, nos dice que vas a recibir por un año trabajado, se supone que tú cada año recibes, este, tu aguinaldo. Por un año trabajado es una quincena. Exacto. Ok. Eso es lo que se debe de dar. Sí, ya depende quizás del patrón de que les quiera dar alguna bonificación extra, es muy independiente, pero por ley son los quince días estadísticos. De acuerdo, eso es lo que debe haber. Vamos a ir a una pausa. Este, el día límite para hacer la entrega es el... Veinte de diciembre. Hasta las once con cincuenta y nueve de la noche. Veinte de diciembre. Anden checando, ¿eh? Que todo caiga, que todo fluya, ojalá que todo fluya y que fluya bien. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, me fui a la pausa ya en la frecuencia, pero me voy a quedar aquí. Este, si tienen alguna duda, si tienen alguna duda, pregunten. Porque yo, la verdad, no sé del tema mucho. Tres, ok. Pero aquí está mi querida Marisol, que es una estupenda contadora. Apenas me decían, Jera, ¿a quién recomiendas? Y yo puse que a ella. Bueno, al despacho contable, ¿no? Y a Jesús. Pero también, si no tienen toda la información, acérquense a una persona que sepa, ¿no? No. Entonces, hasta el 20 de diciembre, por ley, una quincena. Y, en dado caso que no, se pagan los días proporcionales. También, hay otra cosa, por ejemplo, que muchos tienen dudas. Cuando se da el supuesto de que, en el caso, por ejemplo, que te vas de licencia de maternidad. Y te preguntas, oye, ¿me van a tomar en cuenta esos días que me fui? Sí, claro. Te los toman en cuenta. Por supuesto. Los días, por ejemplo, que te vas a incapacitar por riesgo de trabajo, te los toman en cuenta también. Ok. Los días que los laboraste como festivos, te los toman, los tienes que tomar en cuenta también, a consideración. Y, aparte, te comentaba que son diferentes los días que se pagan, tanto en la privada como para otros. Sí, y a esto, inclusive, hay que sumarle, por ejemplo, las empresas privadas que tienen sindicatos también. Muchas veces te da el aguinaldo el patrón y te dan una parte proporcional por parte del sindicato. Los gobiernos, gobierno, en vez de que les paguen 15 días a sus empleados, son 40 días. Ellos tienen, por ejemplo, 20 días para pagarlos, está máximo el 15 de diciembre y los otros 20 días máximo el 15 de enero. Claro. A comparación de lo que es la privada, que tienes máximo hasta el 20 de diciembre para cubrir lo que son los 15 días. De hecho, apenas entrevistamos a los del tribunal administrativo. Porque si llega a pasar que no les pagan, pueden acudir al tribunal administrativo a decir, oye, no me están pagando o qué pasa, y hacer su trámite necesario. Porque, pues, es un derecho, es un derecho del trabajador, de la trabajadora, y, pues, se tiene que cumplir con esto, ¿no? Exactamente, sí, claro. Rácticamente todos los empleados llegan diciembre y es un derecho o una prestación que ellos están esperando recibir. Para pagar las deudas, querida mía. La mayoría de los casos. Pero, bueno, también yo creo que es el resultado de tu trabajo, ¿no? De todo el año. Exactamente. ¿No crees? Fíjense, se llama aguinaldo, como cuando vas a las fiestas te dan los dulces, ¿no? Que es lo que más esperas. Es el... habría que investigar la historia del aguinaldo. Fíjate que eso se remonta aproximadamente, si no mal recuerdo, como en el año 1970, un poquito antes, anteriormente los patrones, ¿no es el aguinaldo? Debe ser, debe ser. Estamos ya de vuelta, estamos de vuelta platicando acerca del aguinaldo. Ya dijimos que el aguinaldo es un derecho. Ya dijimos que tienen hasta el 20 de diciembre las empresas privadas, bueno, el sector privado y el sector público para hacer la entrega. Ya dijimos que por ley es una quincena completa. Algunos toman en cuenta otras cosas. Y también me gustaría rescatar, Marisol, el tema de que todas las incapacidades por enfermedad, por maternidad o por lo que haya sido, se contemplan los días para los trabajadores. Lo deseas hace un rato. Sí, muchas tienen la duda que si, por ejemplo, en el caso de una licencia de maternidad que se toman los días a 40 días antes y 40 días después se toman en cuenta, este sí se toman en consideración para el cálculo de aguinaldo como si la persona los hubiera elaborado. Las licencias de paternidad también se toman en cuenta. Los días, por ejemplo, que te va de incapacidad por riesgo de trabajo también se toman en cuenta aunque no se hayan elaborado. Ahora, ya dijimos más o menos lo que debe ser por ley, pero si alguien quiere hacer su cálculo preciso, ¿eso cómo lo podemos hacer? Mira, como te decía, si trabajaron todo el año de antemano una quincena completa. Si no trabajaron durante todo el año, ahí les va, ¿cómo lo pueden calcular? El cálculo proporcional es el siguiente. Dividen, primeramente, 15 entre 365 y les da un factor, que es el factor aguinaldo. 15 entre 365. Rápidamente, la calculadora. Después ustedes sacan la suma de los días que trabajaron y tenemos el total de días. 70 días, por ejemplo. Y ya ustedes tienen conocimiento de cuál es su salario diario. Que es lo único que hacen, multiplican el salario diario por los días trabajados, por el factor, y eso es lo que van a recibir con eso. Y si no, asistan a López Oliva y asociados. Pero está fácil, no está tan complicado. No, no, no. No está tan complicado. Para la proporcional, con eso. Ahora, este, el tema de los impuestos. Mucha gente piensa que, por eso es importante recalcarlo, arriba de 30 salarios mínimos, es grabable. Supongamos que me guineando me corresponde por 10 mil pesos. Ajá. Lo que me decía. Este, exentos son 30 salarios mínimos, que aproximadamente son como 5 mil, 100, 5 mil, 200 pesos. Entonces, de esos 10 mil, yo le quito los 5 mil y cachito. La diferencia que me queda de los 4 mil, esa diferencia es lo que me graba para el impuesto sobre la renta. La diferencia nada más. Exactamente, nada más. El 15% de esos 4 mil, digamos. Mira, hay una tablita que se utiliza para hacer el cálculo en base al ingreso. Sobre eso se calcula y se le retiene al trabajador. Y ya se le da la diferencia nada más. Se timbra su nómina y se le entrega, se le efectúa lo que es su pago. Ahora, si por algún motivo es 21 y no cayó el aguinaldo, ¿qué sugieres? Ok. En antemano, este, hablar generalmente con el patrón. Si vemos alguna negativa, se pueden acudir, como me lo dices, a los tribunales, a los centros de conciliación laboral. Y, este, se puede levantar lo que es, este, una, reportar. Oiga, está buenísimo lo de los centros de... Ya ahorita ya, por ejemplo, ya cambió. Ya, sí. Es que tuvimos al director general la semana pasada. Los centros de conciliación, pues, anteceden a los tribunales laborales particularmente. Los reúnen, los sientan, platican y se arreglan, ¿no? Y Guerrero arrancó, no me quiero equivocar, Guerrero arrancó en agosto, me parece, no, en octubre, en septiembre, acaban de arrancar, porque en todo el país se hicieron el cambio y se dividieron por etapas, primera, segunda y tercera etapa. Y Guerrero entró en esta tercera etapa. Entonces, ya hay estos centros de conciliación que se me hacen estupendos, ¿no? Ya, digamos, que van supliendo lo que es, este, lo que eran las juntas de conciliación que traje. Ahorita, por ejemplo, anteriormente era de que vas, demandas al patrón, le notifican y se presenta. Ahorita ya no es así. Ahorita, por ejemplo, vas, vas a conciliación, le notifican al patrón y tienen 40 días, 40, 45 días para llegar a un acuerdo. Si no llegan a un acuerdo, ahora sí se notifica y se van, este, a lo que son las demandas, ahora sí. Pero, platicando con él, me decía que hay un buen número de casos, este, resueltos en la primera, en la primera audiencia, lo cual está padrísimo, ¿no? Entonces, si llegaran a necesitar, pues están los centros de conciliación, está el tribunal administrativo también, en todo el estado de Guerrero, que yo esperaría que no sea necesario, ¿no? No, 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 de hecho está ubicado, está aquí, si no me recuerdo, atrás del centro de convenciones o del club de golf, ahí están los exilios. Y también están los centros de, ay, como no me traje la escaleta de ese día, están en Costera 125. Sí, también ahí están las oficinas, en Costera 125, en días laborales, obviamente, en horarios laborales, y bueno, ahí por si ustedes quieren, este, ¿qué sugerencia les darías para terminar, Sol? ¿Qué, qué recomendación darle a la gente? Ok, bueno, mira, de antemano, este, estar pendiente de lo que es, de su pago, si en el caso ven que no lo reciben, entonces, primeramente, hablar con el patrón, si hay alguna negativa, acudir a estos tipos de centros, este, para buscar una solución. De antemano, si el patrón no cumple con esta obligación, esos son agredores a multas, multas que van, por ejemplo, desde los 18 mil a los 300 mil pesos también. Y yo le diría al trabajador que sea puntual, que revise sus datos, que a veces uno, ay, sí, ya, y rápido, no, 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 tómense el tiempo, guarden sus comprobantes también, este, guarden todo, sean responsables. Entonces, yo algo, yo soy, ay, no, Sol me reprobaría, pero, pero yo he aprendido algo en estas intervenciones que han hecho, es eso, ser ordenados con nuestra documentación, tomar la seriedad necesaria para poder, este, ¿cómo decir?, tener todo en orden, tener todo en orden. ¿Hay algún correo, algún teléfono, alguna red social para quienes quieran, a la mejor contadora de Guerrero? A través de redes sociales, en la página de Facebook, López Oliva Contadores, correo, este, igual, lópezolivascontadores, arroba gmail.com, y número celular, setenta y cuatro, cuarenta y dos, setenta y dos, ochenta y siete, cuarenta y cinco. Te quiero mucho. Yo también, Geray, ya por ahí, después, estamos hablando, queremos, este, dar un taller por el tema de vacaciones dignas, que es un tema que ahorita está dando relevancia. A ver, dímelo, poquito adelante. Vacaciones dignas, que ahora ya no van a ser seis días, ahora son doce días, el periodo laboral, ya las has aumentado. ¿Y ya lo vas a decir ahorita o en otro programa? No, en otro programa, Geray, en otro programa, ese programa va a estar pronto. Vacaciones dignas. ¿A partir de cuándo? El primero de enero del dos mil veintitrés. Sí, aquí hay dos, tanto para el lado de los trabajadores como el lado de empresarial, que están quejando un poco. Yo tengo un comentario ahí, nada más con esto voy a cerrar, antes de irme. Miren, ay, perdóname, Dios mío, perdóname, señor, perdóname. A veces más no es mejor en el trabajo. Es mejor, yo soy de la idea, ¿eh? Perdón, es con eso ahí, ya luego lo hablaremos. El trabajador debe estar óptimo, debe estar descansado, debe estar despierto. Y hay un término que no me voy a decir porque no me gusta decir esas palabras al aire, ¿no? Pero las horas, N-A-L-G-A-S, ¿no? Pues, ¿para qué? Debes de medir la productividad, el movimiento, la acción, la propuesta. Y a veces de las ocho, ¿cuántas te gusta que realmente se trabajen? Dime. Yo creo que... Un sondeo aquí, rápidamente, piensa en su respuesta. Quizás cinco horas. El trabajador, la verdad, hay muchos que tienen mucho tiempo en el celular, este, que se están platicando, y no se trabaja como debe. Entonces, por eso ahorita están con ese tema de que se debe aumentar en los días de vacaciones para mejorar el rendimiento del trabajo. El rendimiento, por supuesto, por supuesto. Pero hay que ver si de verdad... Pero hay quienes quieren que estés veinticinco horas en el trabajo. No, tampoco. No, si hay gente que tiene... No, pero tampoco, digo, eso no es, este... Me refiero a que hay quienes tienen la visión de que estar en un trabajo significa producir. Y la verdad es que no siempre. No, no, no. Yo es lo que yo digo, ¿no? Pero eso será en otro programa. ¡Feliz Navidad! Diles adiós acá.